Bueno, buenos días y muchas gracias por acercarse hasta mi casa para hacer la nota. El miércoles tuvimos un partido importante, sabíamos que si nosotros lograbamos ganar nos dejaba puntero, entonces bueno, supimos la importancia que tenía de partido, también era bueno no perder de local porque de última un empate también servía, después había que ganar si o si el otro partido y bueno, se logró el triunfo, que era lo que todos veníamos buscando y la verdad que hoy estamos punteros, estamos tranquilos esperando el próximo partido que va a ser mucho más importante que el del miércoles. Y bueno, se hizo también un amistoso anoche, ¿contra quién? ¿Cómo salió eso? Bueno, también era un amistoso, pero digo, ¿contra quién fue? ¿Cómo se arregló ese partido? Bueno, ya fue con la gente de Sport, ya hacía bastante que veníamos hablando, el tema que justo a mí se me... entre medio tenía el partido del miércoles con regata y bueno, entonces le pregunté si lo podíamos hacer el día de ayer jueves para más que nada darle un poco de rodaje a los chicos que no estaban citados, que no venían jugando y para que ellos se sientan importantes también. Así que bueno, tuvimos el partido ayer y la verdad que fue muy lindo porque se metió bastante ritmo, se jugó bien y bueno, a mí me sirve también para ver a los chicos que no vienen jugando. Entonces para eso también es importante. Jorge, volviendo al partido del miércoles, ¿hubo mucha gente que pudo ser parte a través del streaming? Porque bueno, fue transmitido por streaming, había que entrar a un link primero para poder acceder y tener su tarjeta, su entrada, ¿cómo le fue con eso? La verdad que así, lo que escuché nomás es que la verdad le fue bien al club, la gente se portó bien, la verdad que el hincha siempre está y bueno, es muy difícil por ahí verlo a través de una computadora, encontrarse con que tener que pagar a través de un rapid pago, un link, pero bueno, es lo que se puede hacer hoy, es lo que, por lo que puede ver al club y bueno, la verdad que es gente de otros clubes también que lo han hecho, al club le viene bien porque por ahí le entra un poco de plata y bueno, y se ve un lindo espectáculo porque la verdad que el partido del miércoles fue bastante lindo. Bueno, quiero saber dos cosas, ¿de quién fue el gol y en qué posición los deja a ustedes? El gol fue de Rodrigo Naya y nos deja puntero con 4 puntos, Juventud tiene 2 y Regata tiene 1. Perfecto, contanos también con respecto al partido del domingo, que también es muy importante. Sí, sí, y más sabiendo contra el rival que es, que es Juventud, que en el primer momento era el rival que hoy iba a estar casi puntero, más que nada por los refuerzos que había traído, cómo se había armado y bueno, ellos tienen que venir a ganar sí o sí y nosotros tenemos que ganar sea como sea también. También, como te digo, el no perder también nos deja bien posicionado, pero si nosotros logramos tener el mismo resultado que el miércoles, creo que nos deja casi clasificado. Entonces, va a ser un partido muy importante y va a ser de ida y vuelta como fue allá y bueno, esperemos que el resultado sea el mejor para nosotros. Seguramente. ¿También van a transmitirlo por streaming, hay una forma de transmitirlo o en este caso no? Bueno, sí, allá estaba mirando en la página de Defensores que ya está el link, ya el mismo, Cultura Salto creo que, el mismo que pusieron, transmite el partido con Juventud. Bueno, excelente entonces, van por muy buen camino, vamos muy bien hasta ahora, ahora solamente resta esperar el partido del domingo. Sí, sí, ahora resta esperar y bueno, como dije siempre, el equipo está bien, el hincha tiene que estar hoy más que nada orgulloso, contento por la posición que estamos y bueno, ahora estos son partidos, puede pasar cualquier cosa el domingo, pero bueno, creo que hoy estamos haciendo las cosas lo mejor posible para tener un buen resultado. Excelente. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.